El 11 es el primero de los números maestros y simboliza la introspección y la intuición Es el número de aquellos que pueden estar destinados a alcanzar la iluminación Yaú, baila vos donde quiera Y tú, dime cuál es tu bandera Uh, este business no es pa' cualquiera Morro, ten cuidado, traigo el colmillo de fuera Yaú, baila vos donde quiera Y tú, dime cuál es tu bandera Uh, este business no es pa' cualquiera La manada anda suelta y vivo porque anda hambrienta De chico no había dinero para Nike's nuevos Pero todo lo que quiero llega con el tiempo Ahora no me falta nada y créeme, no me lleno Ahora que lo tengo todo, solo me enveneno La vida no es de colores, lo veo como un perro Me muevo con el estilo que jamás tuvieron Estamos apuntando desde el cerro ¿De qué te sirve un producto sin saber venderlo? Con el renglón en el dedo le hice bailar Con Bumbabi bien que sabe moverlo A la mitad de tu gremio para nada le creo Cuentan la versión que quieren como un reportero Ahora estoy en Calapa, mañana me voy para el puerto Estoy soñando la vida, estoy viviendo mi sueño Estoy cayendo pa'l cielo, armando mi sueldo Estoy jugando con fuego, la neta estoy donde quiero Yaú, baila vos donde quiera Y tú, dime cuál es tu bandera Uh, este business no es pa' cualquiera Morro, ten cuidado, traigo el colmillo de fuera Yaú, baila vos donde quiera Y tú, dime cuál es tu bandera Uh, este business no es pa' cualquiera La manada anda suelta y people porque andan bien Sigue con tu jale, tú haces excelente mi parce Tu flow está chido, loco, no creo que lo alcance A estos dos titanes fácilmente rebasaste Después me ganaste y luego te despertaste Ey, ya despertaste de sueño Sigan sintiéndose malos por fumar leño Se siguen paniqueando si les frunzo el seño Y se siguen comprando cadenas pa' que vean que tienen dueño Aunque esté más grande el que tengo enfrente no me acobardo No, ey, más feroz que un pardo Solo saben los ojazos que me cargo Mi rap nunca está en venta Aunque muchos quisieran comprarlo No me vendo aunque ese es el que paga Canto rap y también puedo raga Tú que puedes, ey, creo que nada Hoy te llamaré cerveza, tu letra está bien quemada Yaú, baila vos donde quiera Y tú, dime cuál es tu bandera Uh, este business no es pa' cualquiera Morro, ten cuidado, traigo el colmillo de fuera Yaú, baila vos donde quiera Y tú, dime cuál es tu bandera Uh, este business no es pa' cualquiera La manada anda suelta y vivo porque anda hambrienta